¡Eh! ¡Me ganamos! ¡Eh! ¡Es gran fiscalizador! ¡Esos luchadores probados! ¡En la cámara queremos representantes! Por eso, antes de concluir, quiero significar, gracias, quiero significar que tú tienes una de las estrellas brillantes de ese equipo de una nueva mayoría en la cámara. Es un joven talentoso, un profesional del derecho, alguien que viene a la política a servir y no porque la necesita, y yo te pido, y te digo que necesito a Carlos Vargas como parte de esa nueva mayoría en la cámara de este presidente. Dame a Carlos Vargas, danos una mayoría en la cámara de representantes y yo te aseguro que le daremos a Rudy el apoyo para concluir ese conector. Los emprendedores van de su lado, en la cámara queremos representantes, lo que ganamos. Defiende su identidad como un jíbaro bragado, en la cámara queremos representantes, lo que ganamos. Levantar a su país es un compromiso dado, en la cámara queremos representantes, lo que ganamos.